Black Music Redes sociales te quieren controlar El Facebook, el Twitter y también el Whatsapp El uso incorrecto te puede idiotizar Corre por tu vida hermano escapa de la red Hay un plan malicioso a través del internet Creado para dormir la mente de las personas Maldita pantalla que se come tus neuronas Mujeres enseñando toda la mercancía Llenas de maquillaje pero la mente vacía Drogas auditivas, también pornografía Primero eran los libros que nos entretenían Ahora son los chismes y toda la farándula Cualquier estupidez ya le hacen propaganda La música pendeja es la que la gente apoya El contenido con mensaje casi no les importa Todo el mundo pendiente a lo que hace Leo Messi Con las modas que se inventan todo el mundo se enloquece Todo lo que veo me parece una locura Yo voy a ser feliz el día que muera Maluma Escucha hermano, ya deja el celular Las redes sociales te quieren controlar El Facebook, el Twitter y también el Whatsapp El uso incorrecto te puede idiotizar Escucha hermano, ya deja el celular Las redes sociales te quieren controlar El Facebook, el Twitter y también el Whatsapp El uso incorrecto te puede idiotizar Sean bienvenidos a la era digital De las antenas que provocan el control mental De los illuminatis controlados por los ovnis De la puta entidad que detrás de esos esconde Satélites circulan por encima de mi casa Han intentado varias veces pero nunca me atrapan Estoy protegido por los pleiadianos Mensajeros de la luz que llegan de otro plano Pasan más pendiente de la vida ajena Si lo dejas en tu casa pues es un tremendo problema Necesitas ese móvil si no te vuelves loco Necesitas ese móvil si no te vuelves loco Vendrán cosas peores, ya lo dijo Nostradamus Malditos sean los hombres que se lo inventaron Una generación que se encuentra idiotizada Botes y aparato que no sirve para nada Escucha hermano, ya deja el celular Las redes sociales te quieren controlar El Facebook, el Twitter y también el Whatsapp El uso incorrecto te puede idiotizar Escucha hermano, ya deja el celular Las redes sociales te quieren controlar El Facebook, el Twitter y también el Whatsapp El uso incorrecto te puede idiotizar Si, el trigueño Tracy Young grabando The Block Music Si